La inquietud la tenemos siempre porque Tierra y Tradición está cumpliendo con esto 17.000 kilómetros de a caballo recorriendo el país, siempre con algún fin histórico, con algo cultural. Entonces se suma a los 200 años del Bicentenario. Entonces, si bien están un poquito juntos, porque en agosto estuvimos para Tucumán y ahora en enero ya estamos para Chacabuco. Pero bueno, ahí nace la idea de poder llegar hasta allá y representar a nuestra Córdoba querida y por sobre todo a Río Cuarto. ¿Ya están ultimando entonces detalles para iniciar esta marcha? Sí, sí, están ultimando detalles, sabemos cuántos somos, tenemos el camino recorrido. Nosotros lo vamos a hacer por el mismo lugar donde pasó la tropa de San Martín. Entonces eso es cultura, ¿está bien? Es eso lo que siempre bregamos por transmitir, ¿no?